En este momento lo que estoy es absolutamente emocionada de estar en casa, a punto de empezar a disparar canciones y espero que, como decía esta mañana, a disparar canciones y a derribar desesperanzas. Más que en contra del petróleo, a favor de la vida. Para mí es muy importante buscarle siempre el lado del sí y no el lado del no. Yo creo que estar a favor del petróleo no favorecería de ninguna de las maneras absolutamente nada en esta tierra, en particular en Canarias, en las aguas canarias. Creo que tenemos más que perder que ganar apostando por algo así. Y creo que además el mismo mar que tenemos puede favorecer casi cualquier otro tipo, aprovechando las corrientes, casi cualquier otro tipo de energías alternativas. Por lo tanto, no estoy a favor del petróleo. No estoy a favor del petróleo como ciudadana, no estoy a favor del petróleo como canaria, no estoy a favor del petróleo como conejera. Políticamente, como no soy una persona política en ningún caso, como lo que siempre me he declarado es una persona que está a favor rotundamente del ser humano, pues siempre estaré a favor de cualquier persona que haga algo en pro y a favor de la gente, y perdonen la redundancia del a favor. Entonces, alguien, a la gente que se le vaya ocurriendo buenas ideas, en las que yo pueda formar parte como ciudadana, como ser humano, ahí voy a estar más allá de cualquier ideología política. Porque las buenas ideas se dan en los buenos seres humanos. Y luego uno puede decidir si tiene una inclinación política o tiene otra. Eso es decisión de cada uno. Por lo tanto, yo favorezco el no al petróleo diciendo con nitidez, con claridad y con transparencia, que no me gustaría que mi tierra tuviera ni siquiera la mínima posibilidad de ser agredida, agredida en el sentido de que pudiera haber alguna fuga, o sea, la mínima posibilidad de que eso pudiera darse, a mí me pone directamente en otro lado, no me pone a favor de eso. Creo que además hay alternativas en paralelo. Pero, pero, honestamente, separo muy y mucho un concierto de una manifestación. Es decir, son cosas absolutamente diferentes. Yo tengo un concierto aquí y además Lanzarote tiene un problema que es el petróleo y otros problemas que son el paro, la subida, un montón de cosas. Quiero decir, Lanzarote tiene los mismos problemas que tiene el mundo entero. Entonces, puntualmente, estas dos cosas parecieran unirse en el tiempo, pero en el tiempo. Yo tengo un concierto en el sur y en paralelo a eso no estoy, no estoy a favor del petróleo. Pero no los voy a juntar nunca, no lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer ahora tampoco. Obviamente, yo dije en un vídeo que se expuso y me responsabilizo de eso, que yo voy a ir de blanco. Primero, porque he ido muchas veces de blanco sin que hubiera problema. Y segundo, porque quiero efectivamente manifestar que no estoy a favor. Pero, obviamente, sería incapaz de decirle a la gente cómo tiene que ir o dejar de ir a un concierto. Pido conciencia a la gente, pero de ninguna de las maneras haría algo que creo que no viene a cuento, que es lo de exigir que la gente vaya de una forma u otra por encima de nada. Bueno, ¿por qué tardar tanto en volver a casa a cantar? Porque, obviamente, no es que yo diga tengo que estar todos los años por varios motivos que se caen de maduro. Quiero decir, el primero, porque no siempre voy a venir yo. Bueno, el segundo, porque, además, obviamente, hasta ahora se ha dependido, como decía Rubén antes, ahora mismo se cuenta poco con los medios de ayuda de los ayuntamientos o de cabildos o de entidades en general de tal. Se cuenta más con ayuda privada, en este caso. Y, por lo tanto, esta es prácticamente la primera vez que venimos teniendo la gente que pagar una entrada, aunque en este caso es decir que prácticamente la verdad y con honestidad es una entrada simbólica, que cubre sobre todo los gastos que genera un concierto de este tipo. Pero, obviamente, la gente que ha decidido durante esos seis años que viniéramos nosotros o que vinieran otros, es evidente que decidieron que vinieran otros. El motivo lo ignoro. Tampoco he sido de sentarme a decir, oye, ¿por qué llevas a otra gente? O, ¿por qué no me llevas a mí? No, 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 la verdad, no he querido entrar en esa polémica. He tenido muchas ganas y he echado mucho de menos volver durante esos seis años alguna vez. Por lo menos, no sé, cada tres, a lo mejor, ¿no? Cada tres, cada cuatro. Y no esperar seis años a tener que volver a casa a cantar, pero supongo que las entidades que tuvieron el poder de decisión consideraron que no era yo la persona que tenía que estar o que, bueno, que tenían que venir artistas de más envergadura. No sé, la verdad es que no tengo ni la más mínima idea, pero tampoco me lo planteo. Lo único que espero es que a partir de ahora venir muchas más veces. Si yo creo y siento que no estoy a favor del petróleo, yo voy a ir de blanco. Pero si tú crees que estás a favor, tendrás que ir del color que quieras. Para pedir a la ciudadanía en mi nombre que vaya de una forma, lo tengo que decir yo. No lo puedes decir tú. Es decir, una cosa es que yo diga hoy lo que estoy diciendo con nitidez y con transparencia y otra cosa es que tú mañana, es como si tú dices, a mí me encantan las hamburguesas. Y yo voy a hablar, pongo una foto tuya y digo, coman todas las hamburguesas que yo invito. Esto no puede ser. No está bien. Pero son cosas absolutamente independientes. No tienen nada que ver. Y no es una cuestión de sentar bien o mal. Es que no se puede hacer algo así. Primero, nosotros no hemos hablado ni para sí ni para no con el cabildo. Yo siempre, a través de las preguntas que tus compañeros y tú me han hecho, no solamente aquí, sino incluso fuera de España, en España en general, no solamente en España, sino fuera de España, he dicho cuál es mi posición. Pero una cosa es una posición y otra cosa es mezclar el concierto con una... Si yo hubiera estado en España el día que se hizo la manifestación, yo hubiera estado en Lanzarote. Pero como persona. Claro. Pero es que creo que no hay que mezclarlo. Es que creo que no hay que mezclarlo. Pero no hay que mezclarlo porque realmente no tiene nada que ver. Lo único fue que en el concierto de los 40 principales, el que hubo en la playa del Reducto, se nos solicitó por parte de la comisión que si Rosana en este caso podía mandar un vídeo. Y ella en el vídeo, que queda clarísimo, que decía, los espero en cholas, en zapatillas, va a ser un concierto como es ella. Y yo voy de blanco, tú vete en la camisa que quieras. Decía ella. Eso fue única y exclusivamente eso. De ahí a lo que tú me comentas, yo creo que se lo tienes que decir a las personas que han hecho eso. Yo en este caso ni desde la empresa, ni Rosana tenía ni idea de eso. En concreto, con el Cabildo, que es la entidad de la que estás hablando, yo no he tenido ni información, vamos, ni mi equipo, ni mi gente ha tenido información de ningún tipo, ni hemos entrado en contacto para hablar de esa historia. La verdad es que no. Y mi posicionamiento, vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, porque creo que merece la pena aclararlo, aunque sea a base de insistencia, mi posicionamiento es estar a favor de la vida y a favor de la gente de mi tierra, que creo que con muchas bases, si quieren ustedes ahora, hablamos de por qué lo creo o por qué no, pero creo que es un tema también en paralelo. Pero creo que el tema petróleo en Lanzarote, por muchas cosas que he visto en otros lugares, en otros lugares que se dedican precisamente a eso, creo que Lanzarote no es un lugar idóneo, pero ni habiendo muchísimo. Me parece que ha llegado el momento del ser humano, que ha llegado el momento de que la herencia de mundo que estamos dejando a la gente que está naciendo hoy sea otra y que ya no podemos seguir planteándonos un mundo que se arregle de aquí a dos años y luego ya veremos. Porque realmente el mundo es lo que hemos hecho con él. Y esta realidad que está latente, no solamente en Lanzarote, sino en el mundo entero, es el resultado de muchas cosas que hemos debido, yo la primera seguramente, que hemos debido hacer mal desde hace mucho tiempo. Entonces, a mí no me gustaría reincidir en errores, no me gustan los errores repetidos. Me parece que los errores que ya sabemos que son errores y que tienen ejemplos en otras costas, hay que arreglarlos, ¿no? Y si vemos que cada vez se queman más zonas de España en concreto, a lo mejor hay que poner leyes que protejan que la gente no obede por quemar zonas de España. Entonces, creo de verdad que desde hace rato ya ha llegado el momento en el que los seres humanos nos recoloquemos por delante de las profesiones que ejercemos y empecemos a crear un mundo que nos separe de verdad de esta realidad, no de esta realidad puntual, sino de esta realidad. Desde la organización en ningún momento hemos solicitado, ni esto estaba hablado con el cabildo, yo creo que es más, yo creo que si hay un artista, encima que es aquí de Lanzarote, que no le dio absolutamente a nadie, ni al Celacio nunca ningún favor, es a Rosana. Entiendo eso lo que me duele, pero no solo a Rosana, hay un gran artista también, el de Fonso Aguilar también, que está ahí, y es vergonzoso muchas veces el trato que hay. Yo solo tengo un ejemplo, y con esto termino, es nosotros vamos a ir al Hierro, y en el Hierro va a Rosana de forma gratuita. No solo eso, hay que llevar equipos y costeamos parte de esos equipos. Aquí hace dos años se nos vendió un concierto, con la gente de Rosana, que parece un gran artista, respetable, se pagó una millonada, que me parece estupendo, encima nos cobraron entradas, y el hombre vino, después de haber cobrado, ochenta, cien mil euros, me da exactamente igual, se hizo una foto y dice, viva, alegría, eso sí me parece una vergüenza. ¿Entiendes? Pero encima que vienes aquí, no te dan absolutamente nada, no tienes apoyo en ninguno, encima, el mensaje que se da, que parece poco menos que, no, hay cosas que de todas maneras es lo que yo digo, que aquí nos conocemos todos, y aquí no somos tontos, y al final, cada uno queda en su sitio. Yo creo que el concierto es un poco lo que decía al principio, ¿no? El concierto, la presentación y el paseo de Buenos Días Mundo, por lo menos el que estamos teniendo desde mediados, aproximadamente, de noviembre del 2011, y que, bueno, que hasta ahora nos va a llevar hasta a finales del 2013, ¿no? Sobre todo estamos concentrando en, me atrevería a decir esa frase, como la he dicho muchas veces, en disparar canciones y derribar desesperanza. A mí, una de las cosas más bonitas que se me dice al final de cada concierto, cuando la gente se me acerca, es, me voy con ganas de comerme el mundo. Yo creo que la gente necesita esperanzarse, no ilusionarse. La ilusión podría ser una cosa como más efímera. La gente necesitamos, en general, esperanzarnos, ¿no? Yo creo que la gente está desesperanzada. No es que estén pasando cosas que nos están dando por todos los lados, sino que, además, dentro de las cosas que están pasando, no terminamos de ver por dónde se va a generar la salida, ¿no? Y probablemente eso es lo que está faltando. Entonces, todos y cada uno de los conciertos, lo que más estamos intentando a golpe de música, es que la gente crea en el ser humano. Yo, por encima de todo, lo que más busco en este momento es gente a favor de gente. Es precisamente el resultado de lo que estaba respondiendo ahora mismo, ¿no? Me parece que el hecho de que la gente esté a favor de la gente, en este caso, la gente canaria a favor de la gente canaria, o la conejera a favor de la gente conejera, yo creo que es lo que hace falta en general en el mundo, ¿no? Y que si de verdad queremos un mundo diferente al que darle los buenos días, entre todos tenemos que poner de nuestra parte. Por lo tanto, para mí es un honor y me enorgullece muchísimo que gente de aquí, que se la juega todos los días a mantener el trabajo de un montón de personas conejeras, se la estén apostando por mi trabajo, para mí es algo espectacular, ¿no? Yo creo que hay cosas, de todas formas, que se pueden expresar con dificultad, con palabras, y sin embargo, con emociones se reconvierten en algo muy grande. Hacemos un recorrido, hacemos una especie de mezcla, yo diría que al 50%, entre lo que es la presentación de Buenos Días Mundo, presentación, entre comillas, porque obviamente no hacemos todas las canciones del disco nuevo, pero hacemos una especie de presentación del disco nuevo y hacemos un recorrido por todas las canciones que desde el año 96 hasta ahora, ¿no? Hay canciones que no pueden faltar, el Partido Estoy, la Fuego Lento, el Magia, o llegaremos a tiempo, aunque he de decir que de las que más fuerza cobran en directo, de repente son los dos últimos discos, este Buenos Días Mundo y este Llegaremos a Tiempo, supongo que porque tiene mucho más que ver con las emociones por las que estamos pasando en este momento. El viernes aquello estará absolutamente reventado de gente que quiere divertirse y yo solo espero y deseo estar al mil ese día para que la gente se vaya, como dicen todos, con ganas de comerse el mundo, ¿no?